Oferta de casa en venta de tres plantas En zona Tic-Ti Norte y segunda circunvalación Sobre 270 metros cuadrados de terreno Cuenta con dos suites con balcón y ropero empotrado Dos dormitorios con roperos empotrados Escritorio Cocina con cajonería alta y baja Y mesón de mármol Ambiente de Living Comedor Dos baños compartidos Además cuenta con garaje Patio Jardín Terraza Barrillero Depósito de agua con capacidad de 4.000 litros A tan solo media cuadra de colegio y parque Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa El precio es 142.000 dólares Para más información comuníquese de forma directa con la propietaria